¿A qué miedo a aquel? Específicamente a qué, ¿no? Dice Miguel, braveado, pasión, ¿tus maestros de lucha libre? Mi maestro, Ginkata, Torbellino, el Ánima primero, que es el bello Copa ahora, y acá en la Ciudad de México, el Gran Apache. Ok. Bueno, aquí hay otras preguntas adicionales sobre cómo te lesionaste, ya lo habías platicado, y el tema ya sabes que te sacan de gaviota, que ya dijimos que no íbamos a comentar al respecto. Bueno, de nueva cuenta, pasión, vamos cerrando la transmisión. Invita a las personas a que te sigan en tus redes sociales y que nos ayuden, bueno, en tu caso a ti, que te ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores. Gracias, gracias. Bueno, me dio mucho gusto estar con todos ustedes, en verdad. Cuídense mucho, tomen las medidas de precaución, para que podamos salir de esto. Todos ya queremos regresar a la actividad normal. Pusen su cubrebocas, cuiden a su familia. En verdad entiendan que estamos en momentos muy difíciles, muy críticos. Esto sube, baja, sube, baja, pero por la irresponsabilidad de todos nosotros. Créanme, a lo largo de estos meses he perdido amigos, he visto, ahora sí que, partir gente, y es muy triste. La gente todavía, hay la gente ignorante que todavía no cree. En verdad, te los digo, sigan las medidas de sanitización y cuídense. Cuídense, y bueno, diviértanse con todo lo que nosotros hacemos para todos ustedes, con todo cariño. Recuerden suscribirse al canal de La Casa de las Chotas, ya vienen nuevos videos. Ya están grabados, porque la gente quisiera que uno estuviera subiendo videos todos los días, pero no, todo lo está programado. Ya tenemos grabado como 7, 8 videos, así que están muy divertidos todos. Gracias a todos, sigan a Jessy Ventura en todas sus redes sociales, sigan a mi amigo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en La Casa de las Chotas, por supuesto, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, sigan a ALLP, ¿verdad? Exacto. Ah, también, suscríbanse también. Un buen contenido de Lucha Libre. Y no se pierda mañana la entrevista con mi manita chula Lady Apache. Mañana, ¿verdad? Sí, y el jueves vamos a tener un foro que te decía sobre el tema de la Lucha Libre Digital, que ahora va a ser como que una tendencia. Va a estar Huracán Ramírez, Ray Richard, Billitronics, y bueno, otros invitados que vamos a tener por acá. Este va a ser un foro muy, muy interesante. Y mira, esta pregunta... Gracias, Abel. Bueno, te darte tuteo, ¿eh? Gracias, Abel, este... Eso pedía mi limosna, de que me tutearas. Ah, ya ves. Gracias, Abel, que... Dice mi esposa que me perdieras el respeto. Espero que te haya gustado mucho esta pequeña interacción contigo, con toda la gente que se dio cita. Y bueno, nos espero ver muy pronto por allá en vivo. Sí, Abel, dice mi esposa que ya eso yo quería, que me perdieras el respeto, que no hablaras de usted. Ah, yo te lo falto, eso no te preocupes. Me dice, yo te falto el respeto. Ya, aquí la patrona ya autorizó, entonces me voy a volver el esperancito ya aquí también. Además de todos los días. Ah, mira, mi hija quiere que te enseñe que aquí, en su libreta de autógrafos de Lucha Libre, las tiene ustedes. Ahorita, no te vayas a desconectar para que se despidan de ti mi familia. Claro que sí. Por favor.